Ok Vamos a esperar aquí un minutito más en lo que pasa El recho que ya viene encarrerado Sale, vámonos Bien, aquí nos abrimos pegados del lado derecho Y aquí empezamos a doblar, a doblar, a doblar Damos vuelta y empezamos a acelerar de nuevo Aceleramos, aceleramos, aceleramos Nos vamos abriendo y acelerando, acelerando aquí Eso es, aquí freno, freno, freno Aquí abierto, empiezo a cerrar, a cerrar Poco a poco, voy cerrando, cerrando, cerrando Empiezo a acelerar Eso es, aquí suelto un poquito, doy vuelta Freno antes de la curva Vuelta y empiezo a acelerar de nuevo Eso es, y aquí voy acelerando, voy acelerando Aquí lo más recto posible Y voy acelerando, acelerando, acelerando Y voy aguantando la curva, acelerando Así es, muy bien, muy bien, muy bien Eso es, aquí frenamos Vuelta, vuelta, vuelta Excelente, aquí freno, freno Doy vuelta, empiezo a acelerar Empiezo a acelerar, acelerar, acelerar Y vámonos, fondo, 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 fondo Dale, dale, vámonos Eso, aquí freno, freno Vuelta Y acelero de nuevo, acelero de nuevo Y acelero, fondo, 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 fondo Aquí lo andamos, muy bien, muy bien Empezamos a dar vuelta, vuelta Aquí cerrado, cerrado, cerrado Eso es, bien, bien, bien Aquí freno, vuelta Y empiezo a acelerar de nuevo Poco a poquito Bien, aquí freno de nuevo Vuelta Y empiezo a acelerar, empiezo a acelerar Acelerar, acelerar, acelerar Voy acelerando, acelerando, acelerando Ahí, aguantando la curva Acelerando, acelerando, acelerando Bien, bien Empiezo a frenar, a frenar, a frenar Freno un poquito más Voy vuelta y empiezo a acelerar Empiezo a acelerar y vámonos A fondo, 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 fondo Eso, aquí freno, freno Vuelta Y empiezo a acelerar, empiezo a acelerar Vámonos Freno, fondo, 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 fondo Freno muy fuerte Eso es Doy vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Muy bien, muy bien Freno, vuelta Freno de nuevo, vuelta Voy acelerar Y empiezo a acelerar Y voy aguantando Aguantando la curva Aguantando la curva Aguantando la curva Eso es Da vuelta, vuelta, vuelta Aquí frenamos, frenamos Damos vuelta Y empiezo a acelerar Empiezo a acelerar Empiezo a acelerar Eso es Muy bien, muy bien Acelero, fondo, fondo, fondo Freno Vuelta Voy acelerando Poco a poco Poco a poco Y lo dejo ir Acelero, acelero, acelero Acelero Freno, freno Bien, muy bien Vuelta aquí Cerrado, cerrado Empiezo a abrir Empiezo a abrir Empiezo a acelerar Acelerar Suelto un poquito Y vuelta Freno, vuelta Y aquí vamos acelerando Empezamos a acelerar de nuevo Empezamos a acelerar de nuevo Acelero, 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 acelero Acelero Freno un poquito Vuelta Y vamos frenando, frenando, frenando Vuelta y acelero, 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 acelero Acelero, 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 ac Vuelta, 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 Vuelta y empiezo a acelerar, empiezo a acelerar y asumir el álbum de tона y es acá que lo compras de la misión partil. bien, bien, muy bien, aquí vamos bajando velocidad, José Luis, y vamos a salir aquí de frente, por favor, muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué tal? no, a lo mejor se siente padrísimo, ¿te gustó? sí, por supuesto, está padrísimo, muy bien, vamos a parar aquí, excelente, vamos a jalar las dos paletas al mismo tiempo para meter neutral y ahí lo dejamos, muy bien, vamos a ponerle casco a la, así que para hot lap, chau, chau